AM 1220 Ecomedios Programa de inspección de ríos subterráneos 2018 AISA realiza trabajos de mantenimiento en el sudoeste del conurbano y la ciudad de Buenos Aires AISA informa que a causa de las obras que lleva adelante para mejorar y mantener el sistema de distribución en la zona sudoeste del conurbano y la ciudad de Buenos Aires podría registrarse baja presión y o falta de agua desde las 23 horas del jueves 16 de agosto hasta las 8 horas del siguiente día en algunos sectores de los partidos de Almirante Brown Avisaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes y algunos barrios de la capital federal Disculpe las molestias que pudiéramos ocasionarle Realizamos estas obras para mejorar el sistema maestro de distribución de agua Centro de Atención Telefónica 0800-321-2482 www.aisa.com.ar ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno, crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad Te quiere ver crecer La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 En el mes del amigo Si sos cliente de Personal y Fivertel Tenés 10 gigas adicionales de regalo Para que uses internet a full en el celu con tus amigos Mensajea, likea, subí fotos, hace lives, matchea Bueno, todo lo que quieras Porque tenés 10 gigas adicionales Activa tu regalo en nosunimos.com.ar Hasta el 31 de julio Somos Personal y Fivertel Y nos unimos para acompañarte mejor Más información en nosunimos.com.ar Barra Amigos Telecom Argentina en Cial Hicimos lo de justo 50 Cabacu 30 63 94 53 73 8 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang De los temas actuales Buenas tardes, que tal Programa número 73 De al derecho y al revés Este programa promete ser explosivo Cosa que a nosotros no nos gusta Porque somos gente tranquila, serena, profesionales Que nos gusta la tranquilidad, la meditación Pero me parece que va a ser más parecido a intratables Que a otra cosa Bueno, no, no, intratables no Acá se puede hablar, acá nadie interrumpe a nadie No, lo notable es que hoy hay dos mujeres No, no, y una mujer Qué invitada Dos mujeres en la mesa Qué invitada, qué placer Aparte forman pareja porque están cruzadas Están cruzadas Vamos a ver Delia Ferreira Rubio Es una cordobesa Abogada Presidenta de Transparencia Internacional Una de las organizaciones anticorrupción Más importantes del mundo Nos representa en ese ambiente Donde la Argentina tiene una larga trayectoria Y una, desgraciadamente, también Larga trayectoria interna En materia de corrupción Como todos sabemos Pero bueno, Delia es justamente de los que pelea contra eso Es un verdadero placer, un honor tenerte en el programa Gracias por la invitación Un gusto estar con ustedes No, al contrario Y además yo quiero destacar que en su momento Creo que Delia estuvo a cargo Estuvo a cargo al frente de Poder Ciudadano ¿No es cierto, Delia? Es decir, el trampolino El paso previo por una de las más importantes Si no la más importante organización de la sociedad civil Que lucha, ha luchado contra esta problemática Que hoy nos tiene en la portada Absolutamente de todos los diarios Nacionales y no sé si internacionales Internacionales Yo he recibido varias preguntas desde afuera Ah, mirá Referido a lo que está pasando Bueno, Latinoamérica toda Estuve en Costa Rica la semana pasada Después del C-20 Sí Y las preguntas eran ¿Qué está pasando en Argentina? Obviamente ¿Puedes decirle la verdad a la gente? Yo les digo la verdad, por supuesto Y no solamente por un tema que entiendo Que va a ser central en esta mesa Que es el tema de avances en la lucha contra la corrupción Yo quiero aprovecharla, Delia Para los avances en materia de ampliación de derechos de las mujeres Que Transparencia Internacional Tuve una presencia muy, muy importante En el tema de la ley de aborto Y creo que también me gustaría que ella hablara sobre esto Y sobre cómo Transparencia empujó esto Y qué mirada tuvo el mundo sobre esa votación tan peleada ¿Me dejan que haga una primera pregunta, Delia? Como para ir calentando el ambiente Delia, con la coyuntura actual Con lo que nos está pasando hoy Que, bueno, está a la vista No hace falta ni comentarlo Porque creo que todo oyente en este momento Debe estar sabiendo de qué estamos hablando Toda esta problemática de la historia de los cuadernos En más y para atrás todo lo que querramos Los bolsos de López Los dólares de la rosadita, etcétera, etcétera De acá en más Desde una mirada internacional O desde las entidades Las ONG de segundo grado ¿Qué te parece que habría que pensar Como estrategia de futuro de nuestro país Si, digamos, las autoridades nacionales Estarían, estuviesen, digamos, dispuestas A hacer lo mejor y utilizar esto para capitalizarlo Hacer un borrón, cuenta nueva Y arrancar de cero Para ver cómo esto lo usamos para bien Lo tomamos como ejemplo de lo que, por supuesto No debe ser, pero a su vez Hacer un plan futuro para que no se repita Ni siquiera en una pequeña proporción Lo primero que deberíamos tener Es poner fin a la impunidad Porque si esto se corta con un borrón Y cuenta nueva Y, por ejemplo, ya hay comentarios De que una ley de financiamiento de la política Va a incluir una amnistía Porque todos están violando las normas Entonces, si ese es el camino, estamos mal Lo primero que tenemos que hacer Es poner fin a la impunidad Sancionar en tiempo oportuno Que se note el efecto de que El que hace mal las cosas Paga las consecuencias Devuelve el dinero Paga las indemnizaciones que haya que pagar Y las penas que haya que pagar Y después trabajar, obviamente En fortalecer los organismos de control en general Con independencia, recursos y capacidad Nosotros en eso hacemos agua Y además lograr un compromiso De la clase política y de la clase empresarial Un compromiso real Porque en realidad estamos cansados Y lo dijimos en el C-20 Estamos cansados de los compromisos Por favor, no se comprometan a nada más Ya se han comprometido a todo Tienen muy claro lo que es la corrupción No tienen ni idea de lo que significa El compromiso en materia cívica Que es acción Que es implementación Y que es reporte de lo que están haciendo Seidelia, yo te consulto dos cositas rápidas La primera ¿Qué sentís vos Desde una trayectoria como la tuya Y como la de la organización Que presidís de lucha contra la corrupción Cuando después de denuncias tan graves Vienen algunos a, entre comillas A arrepentirse y hablar de que hicieron Tres o cuatro aportes para la campaña Bueno, yo creo que eso es una burla A la justicia y a la ciudadanía Estos no fueron aportes de campaña Los aportes son donaciones A cambio de nada Teóricamente Y acá lo que tenemos es Un quid pro quo Un te doy para que me des Y así lo ha dicho el presidente De la Cámara de la Industria de la Construcción Después de todos los que dijeron No, si me sentí presionado Primera cosa Extorsionado, dijeron No todos los empresarios Cedieron a la extorsión Por supuesto que perdieron negocios Pero esa fue una decisión ¿Hago negocios con los corruptos Y me transformo en parte del sistema? ¿O digo que no? Esa es una primera opción Y además de que la extorsión No me parece que sea un justificativo Decir que fueron aportes de campaña Es una mentira Sin perjuicio de que hubo muchos Aportes de campaña ilícitos O fuera de lo que la ley establece En todo el arco político Todo lo que voy a decir Es de todo el arco político Y de todos los niveles de gobierno Presidente, o sea la nación Con su legislativo Y su poder judicial También es uno de los grandes problemas Que tenemos Las provincias y los municipios Esto es un sistema Y es un sistema que no se agota En los contratos de energía O los viales O la obra pública Esto tiene que ver con la aduana Tiene que ver con cualquier licitación Concesión, permiso Concesión Y demás Bueno, fíjate a qué punto Que en la denuncia Del expresidente de la Cámara Argentina De la Construcción Wagner Ratificada por el otro Expresidente Chediac Que dice lo mismo Se habla de que No solamente El anticipo Es decir El 10 o 20% Inicial que recibían las empresas Se sacaba de las empresas Iba para Coima Pero además No pagaban el IVA Porque con algo Tenían que empezar la obra Entonces A mí me preguntaba el otro día Un cliente Un empresario Me decía Pero Alejandro Esto no puede ser así Porque yo si no pago el IVA Me llega la intimación A los cuatro días Y yo decía Y a mí también Claro Pero estos muchachos Evidentemente Había un acuerdo Para diferir Casi automáticamente el IVA Entonces El sistema pasa por la FIP Claro Y las facturas truchas Las usinas de facturas truchas Que servían Porque en realidad No los sacaban de la empresa Ponían ese 20% O más No sabemos Como sobreprecio Recibían 20% De adelanto Que salvando el IVA Iba directo Al funcionario Que le había dado el contrato Y pasaba con la valija El día correspondiente A retirarlo Eso significa Que la empresa Recibía en blanco Teóricamente Tenía que negrear Porque si no No podía entregarle Al funcionario O sea que hay No solo es el lavado De dinero del funcionario Que recibe en negro Y después lo vuelve Al circuito Es que el empresario Que era parte de esto Primero negreaba Y pagaba la coima Con plata de todos nosotros Porque era un retorno Delia Voy a hacer una pausa Sí, claro Porque tenemos Alfredo Un invitado muy especial En línea Y que viene muy a cuento Con este tema Y por qué no hacemos Una breve introducción O comentario Para ponernos en tema Porque tiene Como vos decís Mucho que ver Con lo que estamos hablando Pero es otra Digamos Otro mecanismo Otra vertiente Del mismo problema Nosotros hemos visto Que se trasladaba Dinero en vehículos Que se iban a buscar Dinero a las empresas Y ese dinero Luego iba a parar O alguna repartición pública O al domicilio particular De algún funcionario O hasta la expresidenta Esto es lo que se viene diciendo Y lo que aparece En los famosos cuadernos Pero también resulta Que esto no era suficiente Resulta que parece Que gran parte De este dinero No necesariamente El proveniente De la obra pública Sino todo otro dinero Proveniente de otros formatos De corrupción Paralelos Al sistema de obra pública Circulaban Que por su volumen O por su necesidad De traslados A mayor distancia O sacarlos del país Bueno Eran trasladados Por aviones Por aviones Aviones Está bien Serán aviones pequeños Pero aviones al fin Sin controles Que los llevaban Bueno Esto es lo que queremos hablar Con la persona Que tenemos Del otro lado Del teléfono Desde Córdoba Estamos hablando En comunicación En este momento Con Juan Manuel González Yo les cuento Un poquito Quién es Hoy Juan Manuel González Es un periodista De el diario La Voz del Interior Que es El principal diario De la provincia De Córdoba Pero además Juan Manuel A quien conozco Hace ya unos cuantos años Puedo decir Que es uno De los más importantes Periodistas De investigación A nivel nacional A pesar de que Aquí en la gran Ciudad de Buenos Aires No lo escuchamos No lo conocemos tanto Pero a mí me consta Que ha hecho Investigaciones Excelentes De primerísimo nivel Y es muy respetado Por sus colegas A nivel nacional Así que estamos Frente a la palabra De un verdadero especialista Un investigador En serio Que pone Digamos El ojo En temas muy importantes Y lo hace bien A fondo Juan Manuel Estás allí Después de la presentación Espero que estés Escuchando Estoy escuchando Alfredo Muchas gracias Muy elogiosas Tus palabras Me has hecho ruborizar Por favor Al contrario Es tal cual Es así Y bueno ¿Y qué es lo que nos importa? Nosotros sabemos Nos enteramos Vos incluso alguna vez En su momento Lo publicaste Pero que Como que pasó Un poco Desapercibido Porque muchas cosas Que antes Eran secretos a voces Hoy Ya no son Solo secretos a voces Sino que son Noticias Noticias En los expedientes Judiciales Incorporadas Y con pruebas Aportadas Así que Quisiéramos Que nos cuentes Tu versión Tu experiencia De aquel Famoso Momento En donde creo Que fallece El expresidente Néstor Kirchner Se produce Un traslado De mucha gente Entre ellos Creo que ustedes Pudieron sumarse A Digamos La gente Que fue a registrar Esos días Esos momentos Allí a Calafate Pero Han empezado A Everse Una serie De movimientos De aviones Bastante sospechosos Contanos un poquito Qué es lo que pasaba En aquella época Bueno Habría que retroceder Hacia El 27 De octubre De hace Ya 8 años El día que murió El presidente El expresidente Néstor Kirchner Creo que todos Lo tenemos Más o menos En la mente De lo que fueron Esas horas De vorágine Y de bueno En el caso De los periodistas Muchísima información Y de muchísima adrenalina Y en ese marco Unos funcionarios Cordobeses Funcionarios Del área De la Secretaría De Transportes Concretamente De la Comisión Nacional De Regulación De Transporte Que es un área Que todavía manejaba Ricardo Jaime Aquí en Córdoba A través De Delegados De Delfines Invitan a tres periodistas A ir a Calafate En el marco En teoría De un avión Que iba a ser rentado Por funcionarios Del Estado O por militantes Kirchneristas Bueno Justamente Para acompañar A Cristina Kirchner Y a su familia En el último Adiós A Néstor Y en ese marco A mí Me designan Para sumarme A ese avión Y bueno Empiezan a pasar Un montón De cosas Que aún Sin tener La experiencia Por lo menos De viajar Habitualmente Un avión privado Empiezan a dar Más la atención La primera Cosa que uno Pone así Como empieza Que activa el radar Es porque En vez de entrar Al aeropuerto De Córdoba Por el lugar tradicional Se entra Por un portón Privado Luego Subimos a un avión Sin que ninguna Autoridad Revise Los bolsos Pida documentos Se fije Si la persona Que dice Que está viajando Según el plan De vuelo Y la lista De pasajeros Corresponde Con quien está Yendo Una cosa Que Bastante Irregular Y en ese caso Subimos a un avión Que es el famoso Avión Que ahora está Desaparecido El Lima El Lima Víctor Bravo Zulu Charlie Un avión Privado Que Bueno Nos lleva Primero a Comodoro Rivadavia Para el Regastecimiento Allí otra vez Total impunidad Para pasear Por la pista Entrar y salir Del aeropuerto Sin que nadie Controle nada Y de allí De Comodoro Rivadavia Finalmente Al aeropuerto De Calafate Donde Una de las personas Que vio en ese avión Llamó por teléfono Momentos antes De aterrizar Y rápidamente Se despejó la pista Para que Aterrizara En ese avión Que es un avión Pequeño Muy lujoso Para ocho personas Donde había Whisky Había Bueno Todos los Insumos Y fuimos De alguna forma Espectadores De quién eran Los pasajeros Que integraban Ese avión Que eran empresarios Empresarios Muy importantes Pero ocultos Empresarios Que se dedicaban O se dedican A los negocios Petroleros A la minería A la minería De oro A la minería En la zona De los glaciares En minas Realmente Muy importantes Por el volumen Que manejan Empresarios Empresarios que tenían Desapareció Era también Utilizar aviones Este tipo de aviones Estos aviones privados De pocas personas Pero sobre todo Me parece que esto Es lo trascendental De pocos controles Aviones que iban y venían Con Al menos Zonas de aeropuertos Liberadas Sin que nadie Controlase nada Y eso fue lo que contamos En una crónica Que se llama La travesía aérea Tras el féretro De Néstor Kirchner Porque lo que estuve Haciendo en ese avión Durante varias horas Fue Desde Córdoba A Calafate Y desde Calafate A Buenos Aires Siguiendo Y esto literal Al avión Que iba En el cual iba El féretro De Néstor Kirchner Hacia Digamos El centenario público Que fue La ceremonia pública En Casa Rosa Ahora Juan Manuel Disculpame la interrupción Alejandro Drukaroff Te saluda Si yo no entendí mal Acá hay dos partes Bastante significativas Una es Que realmente En esos aeropuertos Los funcionarios O los militantes O quienes estaban En estos aviones Hacían lo que se les daba La gana Sin ningún tipo De control ¿No es cierto? Esta es una parte Del asunto La otra parte Del asunto Es que Ese mismo avión En el que vos Estuviste Es el que Según su dueño Desapareció Pocos días después Que es la La nota Que se hizo En el programa De Luis Majul El domingo ¿Verdad? Al respecto Se habló de ese tema Exactamente Exactamente Y ese avión Nunca más No lo encontró No lo encontró Nunca más Desapareció Mirá La secuencia es esta Eso ocurrió El 27 de octubre Del 2010 El día que fallece Néstor Kirchner Nosotros publicamos El 4 de noviembre De ese mismo año La crónica esta Que te decía Contando Todo Todo este proceso Esta junta Que iba arriba De los aviones Donde Empresarios Kirchneristas Militantes Perseguían Con mucha devoción El féretro De Néstor Y Buscaban De alguna manera Rendirle Pleitesía A su A su duda A la presidenta Por ese entonces Eso se publica El 4 de noviembre El diario día a día De la ciudad de Córdoba Y la última ruta Conocida del avión Con destino a Panamá Es de El 14 de noviembre Es decir 10 días después De la publicación De la nota Es decir Que sería muy interesante Reconstruir Los recorridos Del avión Desde que ustedes Subieron Incluso desde antes Hasta ese 14 de noviembre ¿No? ¿Cuáles fueron las rutas Que hizo? Todo eso Debería estar registrado Bueno, hasta cierto lugar Creo que se conoce Hasta donde Llegó Y hay noticias De que Efectivamente El avión pasó por allí O se reabasteció De combustible ¿No es cierto? ¿Es así? Juan Manuel Claro, habría que ver Que Digamos Porque lo que dice ahora Héctor Alani Es que Sus socios Sus otros dos socios De este avión Que cuesta unos 5 millones De dólares De alguna forma Tomaron la iniciativa propia De trasladar bolsos Posiblemente Trasladar bolsos Con dinero Y Alani Como que se mantiene Alejado De esta operatoria La sensación Que uno tiene Es que en realidad Después de la publicación De esa nota Hubo algún cortocircuito Entre los empresarios En el avión Justamente por la publicación De esta nota Que contaba Los detalles De cómo Ellos paseaban Entraban y salían De los aeropuertos Sin que se registraba nada Sin que se registraba nada Incluso Valijas Como las identidades De las personas Entonces yo pasé Por En total Cuatro aeropuertos Córdoba Comodoro Calafate Bueno Calafate de vuelta Y San Fernando Y en ninguno de esos lugares Me revisaron mi valija En ningún lugar Me pidieron un documento En ningún lugar Me preguntó nadie Quién era Y me parece que ese Es el nivel de impunidad En el que se manejaban Las personas Que iban En determinados aviones Esos aviones Que Es un trote Recuerdo una imagen Aterrizando en Calafate Que obviamente Es un lugar Hermoso Y llegamos al atardecer Y la verdad que fue Es una vista Maravillosa De ese lugar Recuerdo Ese aeropuerto Perdido En el fin del mundo Repleto De aviones privados El portal Opi de Santa Cruz Hizo una Varias notas Respecto de los aviones De los Frecuentados En ese aeropuerto Y estaría Muy interesante Empezar a tirar De ese hilo Para ver Si esto que dice Huerti De que los aviones También se usaron Para transportar Bolsos con dinero Tienen algún asidero Y empezar A reconstruir Ese ruto También De los aviones Impresionante Bueno La verdad Quedamos Prácticamente Sin palabras No sé si Delia Te interesa Hacer alguna pregunta Te cuento No sé si escuchaste En la introducción De nuestro programa Que acá está presente En el piso De visita Como entrevistada La reconocida También Comprovinciana tuya Que es Delia Ferreira Rubio Una Actualmente Es titular De Transparencia Internacional Nos honra Con su visita Y te va a hacer Alguna consulta No Más que consulta Un comentario Esto viene A ratificar Algo Igual que los cuadernos Que ya conocíamos Antes Porque si recordamos La Rosadita Y los arrepentidos Que después Se des Arrepintieron Y después Resultaron arrepentidos De nuevo El Ascar Fariñas Todo eso Ya contaban Lo de los aviones Transportando dinero Entonces Esto ratifica Que Por los aeropuertos Argentinos Se entraba Y se salía Si uno era Del palo Digamos Correcto Sin ningún tipo De control Seguro Y obviamente No sabemos Cuanto se transportó Que se llevó Hemos tenido Otras causas judiciales Donde lo que se transportaba Eran ingentes Sumas O cantidades De droga También Correcto Saliendo del aeropuerto De San Fernando O sea que La verdad es que Esto suma Una ratificación Más de lo que ya Hemos escuchado A propósito de eso Juan Manuel ¿Se hablaba De dinero O también De otro tipo De elementos Como por ejemplo Lo que mencionaba Recién Delia La posibilidad De que se transporte Droga Otras cosas De valor Por lo menos Lo que ha dicho Huberti Siempre se habló De dinero En ese viaje Digamos La imagen Que lo tiene A ver Los periodistas Creo que Todas las personas Somos Gente Que no estamos Acostumbrados Si a tratar Con el poder Pero no hacer Parte del poder Entonces Es muy difícil Imaginar Estas escenas Casi cinematográficas De ostentación O de Tomar un whisky No sé De dos mil Tres mil pesos La botella Arriba De un jet Y esa Esa ostentación Permanente Eso pasaba En este avión De estos tres empresarios En ese día Que me tocó viajar A mí Por esta casualidad De mi oficio Pero había esto Permanente De decir Cuánto cuesta La hora de vuelo Cuánto cuesta El avión Hay una expresión Muy vulgar Que refiere A cómo Cómo se demuestran Cómo se mide Digamos El poder Simbólico ¿No? Bueno Esa expresión Me parece Que cabe para esto Para decir Mirel Te voy a ofrecer El mejor whisky De tu vida Y realmente También whisky Riquísimo En ese avión Y te digo Nunca más pude Tomar un whisky De esa calidad Vale El avión El avión Este abuelo A vos Te hubiese costado 15.000 dólares Este avión Cuesta 5 millones De dólares Toda esa Pocentación permanente Del lujo Del poder Están aquí Gracias a mí Impresionante Bueno Juan Manuel No sé No sé No sé si hay Si hay algún Dato más Que a nosotros Omitimos Preguntártelo O vos Quisieras agregar Si no Este Yo diría Que tus comentarios Constituyen Un elemento Que viene a ratificar Todo un sistema Este Que ya Presumíamos Y conocíamos En gran medida Como decía Recién Delia Y que De alguna forma No nos deja De seguir Asombrando Pero que Permite Componer Un sistema Un mecanismo De Corrupción Desde el nacimiento El origen De Los fondos Digamos Que Que se generan A través De estos Mecanismos De corrupción Para terminar En los bolsillos De algún Funcionario De algún Empresario De alguien Que se adhiere A estos sistemas Y que tanto Mal han hecho A este país Durante muchísimo Tiempo Así que No sé Yo te agradezco Este testimonio Para nosotros Tiene un gran valor Y bueno Te diría Que seguramente En el futuro Nos vamos a volver A comunicar contigo Para ampliar Todo esto Y si surge Información complementaria Te vamos a rogar Que nos la hagas saber Bueno Muchísimas gracias Solamente De decir Lo que acaba De decir Delia Que esto Ya se sabía No nos hagamos Lo sorprendido Esto lo veníamos contando Hace muchos años Pero realmente Muchos años Y bueno Recién ahora Y como pruebas Como las últimas pruebas Como las pruebas De adentro Del poder Confirman Todo lo que Hemos publicado Lo que Delia Desde sus organizaciones Antes del poder Ciudadano Ahora de transparencia Han venido diciendo Hemos venido ratificando Respecto De la matriz De corrupción En Argentina Gracias Juan Manuel Un abrazo Un abrazo Muchas gracias Saludos Adiós Vamos a una pausa Para después Analizar un poquito Este tema Que me parece Que no lo tenemos Que terminar aquí Planteándonos Si esta matriz Que se ha dado En debilitar Los organismos De control De todo En todo sentido En la Argentina No ha sido un poco La generadora La facilitadora De que Bueno Todo tipo De negocio Torcido Que permita Llevar Digamos Fondos No sé Ilegítimos Mal obtenidos Hacia el bolsillo De funcionarios Corruptos No ha sido una constante Después vamos a hablar Un poquito Pero ahora vamos A la pausa Vamos a la pausa Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Bank Magazine Y de Bicom Te invitan Al Bantec 2018 Seminario de tecnología Aplicada al sector financiero Bolsa de comercio De Buenos Aires Jueves 30 de agosto Hablaremos de transformación Digital del Estado Insurtech Dinero plástico Dinero móvil Bicetera virtual Pagos P2P Y QR Blockchain Ciberseguridad Cuante Computing Cloud Computing Y Big Data Moderadores Claudio Suchovicki Mariano Grodich Y Willy Laborda Cupos limitados Para más información Entra en www.bankmagazine.com.ar Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En EcoHB.com.ar EcoHB.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 2353 En el mes del amigo Si sos cliente De Personal Y Fivertel Tenés 10 gigas Adicionales De regalo Para que uses Internet a full En el celu Con tus amigos Mensajea Likea Subí fotos Hacé lives Matchea Bueno Todo lo que quieras Porque tenés 10 gigas Adicionales Activa tu regalo En nosunimos Nosunimos .com.ar Hasta el 31 de julio Somos Personal Y Fivertel Y nos unimos Para acompañarte mejor Más información En nosunimos .com.ar Barra amigos Telecom Argentina Enseal Y se muere Justo 50 Kava Q 30 63 94 53 73 8 Por fin Deco Propuestas Decorativas Empresa Familiar Dedicada A la decoración Integral Cortinas Tradicionales Rollers Romanas Orientales Verticales Venecianas Entelados Tapicería En general Toldos Visite nuestro showroom En Honduras 4613 Cuarto piso Oficina 402 Ciudad de Buenos Aires Contacto Al 15 44 78 60 87 Atención Personalizada También Nos puede encontrar En www.porfindecoraciones.com.ar Bueno Estamos de vuelta Impresionados Yo quería hacer una reflexión Me parece bien Lo que dijo Juan Manuel González Y lo he escrito Inclusive En algunos artículos La verdadera sorpresa Es sentir Que se puede Echar luz Sobre lo que En realidad Todos sabíamos Yo creo Que pasa por ahí Y por eso Estamos todos Con la necesidad Es decir Con una mezcla De profunda tristeza Porque Digámoslo Todos Estamos muy Tristes Es terrible Vivir en un país Donde pasan estas cosas Y sentir que es un sistema Estamos indignados Por supuesto Que estamos indignados Pero queremos Aprovechar la oportunidad Entonces Recomponiendo un poquito Lo que habíamos dicho antes Si el arrepentido Que ha sido la figura Que desarma Yo le quería preguntar Eso a Delia ahora Que permitió Verdaderamente romper Complicidades mafiosas Y avanzar Y avanzar también Hacia el recupero Del dinero Se va a usar En la Argentina Se va a avalar En la Argentina Que se use Para que algunos Tengan una reducción De penas A grados absurdos De delitos Muy inferiores A los que realmente Cometieron Y para tapar Los delitos de fondo Ahí sí que estamos En problema Es decir Yo creo Que lo indispensable Es que el cuchillo Se clave Que vaya a fondo Que se limpie Y que salga Toda la pus Y que recuperemos La plata Ahora Tu experiencia En Brasil Por ejemplo Vos tuviste Mucho trato Con el juez Moro Con el fiscal Delta Dañol También Ellos usaron La figura Del arrepentido De una forma Diferente A la que se está Usando en la Argentina Bueno Lo que pasa Es que la ley Del arrepentido En Brasil Es distinta Por empezar Se llama Delación premiada Porque arrepentirse Es sentirse mal Por lo que uno ha hecho Y estos muchachos No se han sentido mal Ni se sienten mal Ahora Especularon antes Para ganar dinero Ahora especulan Para no terminar presos Pero están haciendo Eso Negociando Un poco La pena O el delito Que les pueden Achacar Digamos Y yo coincido Con vos En Brasil Se logró La recuperación Del dinero Se repatrió Pero cantidades Industriales De dólares Que habían terminado En cuentas En Suiza Se pagaron Se pagaron Daños Por los negocios Que se habían hecho En defraudación Del Estado Yo no conozco El texto De los acuerdos Homologados Por los jueces Creo que Por el juez Bonadio Creo que todavía Está en secreto Del sumario Esa parte También De los acuerdos Creo que Deberíamos conocerlos Porque lo que hemos visto Es señores Que se presentan Y dicen Yo financié La campaña No fueron Un millón de dólares Sino cien mil pesos Estaba muy asustado Y Y Y se van a la casa Se van al country Para el fin de semana Entonces No vaya a ser Que al final De todo esto Como vos decís Alejandro Esto termine En Que Alguno El chivo Espiatorio Termine preso Uno Dos Y los demás Que son partícipes Que han sido Cómplices Que han sido Parte de esta Asociación O de este Arreglo Para cometer Delitos Termine Por ejemplo Con Una multa Que no les va a significar Nada Y 40 horas De trabajo Comunitario Enseñando En alguna Prisión Y la verdad Que eso sería Una cachetada Una nueva cachetada Para entenderlo Nosotros Y contarlo También a la audiencia ¿Qué es lo que está bien En ese acuerdo Que se hace en Brasil? ¿Cuál es el Quid pro quo? ¿Cuál es el intercambio Que hace El delator? ¿Cuál es el premio? ¿Sí? ¿Y cuál es la condición Para ese premio? Y si puede haber Cantidad Digamos Infinita De delatores Sobre un tema No, bueno La ley Establece Ciertas condiciones Para que el acuerdo Pueda funcionar Hay que delatar Hacia arriba Hay que dar Datos que sean Probados Verificables Y que sean útiles A la investigación Si yo te digo Verificablemente Lo que como Todos los días Eso Al fiscal Y al juez No le sirve Para nada Y es verdad Y te lo estoy diciendo Tenés que confesar Lo que sabes Sobre un delito Y no es lo mismo Un testigo Que un arrepentido El arrepentido Ha tomado participación En el evento delictual Lo que están haciendo Estos arrepentidos Acá en Argentina O hicieron al principio Yo creo que se les va A desarmar la estrategia Fue En vez de decir Yo tuve que ver En cohecho O sea Coima Pagar para que el funcionario Haga o deje de hacer algo Dicen Financié la campaña En prohibición A lo que dice la ley O en violación A lo que dice la ley Y eso Se castiga en Argentina Con inhabilitación Para el ejercicio De derechos políticos O sea Votar y ser elegido No les importa nada Porque tienen más poder Que todos los ciudadanos Que votamos Y podemos ser elegidos Y una multa Que puede llegar Al decuplo O sea Diez veces Lo que han aportado Como no es recibo Va a ser la palabra De ellos Contra la de los políticos Ellos diciendo Yo aporte Cien mil Y los políticos Diciendo Sí Diez mil O menos Porque también Ellos tienen que justificar Esa violación A la ley Entonces Es baratísimo Pero el tema Es Lo que a mí Me parece Que nosotros Tenemos que dar Son signos muy claros Entonces a mí Me preocupa Lo que decís Porque ya hay Como reacción A esto que está pasando Algo así como Esto va a dejar Las cosas Como estaban Nada va a cambiar Nos vamos a olvidar La plata Nunca va a aparecer Y digamos La delación premiada Va a ser demasiado Costosa Digamos Para el Estado Y barata Y barata Para Entonces Esto me preocupa Porque Empieza esa especie De nihilismo argentino Que si es bueno Y al final Para qué lo hicimos Si esto pone en riesgo Nuestra economía Y toda la empresa Constructora Que estaba justamente Y la igualación Para abajo además Son todos iguales Es todo lo mismo Y además Es lo mismo Lo que dijo Wagner Por ejemplo Wagner dijo Cosas pesadísimas O sea Obviamente Digamos No estaría bien A esa delación Premiarla Y que entonces La ciudadanía Entienda Que aunque le correspondiera X cantidad De penas Va a tener Una sensible baja En esas penas En la pena Estoy de acuerdo Pero el dinero Lo tienen que repatriar El mundo entero Está trabajando Para la recuperación De los activos robados Nuestro capítulo En Francia Trabajó 5 años Para que lo que Se había robado El hijo de Obiang De Guinea Ecuatorial Volviera a Guinea Ecuatorial Suiza está devolviendo dinero En este momento A Nigeria De dinero sacado Por los dictadores No estás hablando De Alemania De Estados Unidos Estás hablando De Nigeria Bueno Es que ese es Esos son los países Que están recuperando Los países Información Más plata Como si no Dónde está la guarida Y dónde está la plata Y traiga la plata Que se robó Exactamente Porque si no Es muy fácil Yo creo que Más grave Que la sensación Que pueden tener Algunos Las encuestas De este fin de semana Y una que se hizo Se publicó En Córdoba Hoy Dicen que La institución Con menos credibilidad En este espectáculo Es la justicia Que es la que tiene La pelota en su cancha Y es razonable Que la gente No crea Yo creo que Más grave que eso Porque la gente Va a creer Si ve resultados Claro El tema es Número uno Tiene que tener Mucha paciencia Porque los juicios Van a durar mucho Antes de ver resultados Número dos Es más preocupante Que gente pensante Y dirigentes políticos Y sociales Estén diciendo Acá hay que poner Un punto de corte Porque si no Esto abarca a todos O esto es un vendaval ético Y los vendavales éticos Son malos Bueno Si empezamos Con ese discurso Desde la dirigencia O admistiemos Hagamos borrón Cuenta nueva Porque todos estábamos Más o menos mezclados Y esto no es de ahora Es de antes Es un sistema Ese mensaje De la dirigencia Es realmente Un mensaje Que va a Una vez más Defraudar a la ciudadanía Esa es la responsabilidad Decir la verdad Decir la gravedad Decir que esto no se soluciona Ya Que va a haber que esperar Pero también exigir Que se haga Con las máximas Garantías del caso Ahora Alfredo Yo te iba a preguntar Algo a vos Sobre Porque en esta línea Hoy declaró Calcaterra En la causa Y digo Calcaterra Como podría decir Cualquier empresario Pero lo digo Porque Calcaterra No es cualquiera Es el primo El presidente Declaró En la causa Donde se investiga El soterramiento Del Sarmiento Y declaró Que él no conocía Que se hubiera pagado Ninguna coima Ahora Vos seguiste Atentamente La causa De Odebrecht Y nos podés Recordar Que dice Odebrecht Sobre el soterramiento Del Sarmiento Si, si Estamos de acuerdo Me parece Que a todo esto Le falta Un grado De seriedad Mucho mayor Yo creo Que lo que va a pasar En el juzgado De Bonadio Con respecto A todos estos Acuerdos Suscriptos De entre Presuntos Arrepentidos Y la fiscalía Primero Y la ratificación Judicial Después Es que va a haber Una segunda vuelta Van a ser revisados Porque una cosa Es firmar Y decir Bueno Anda, anda Lo que vos dijiste Lo tomamos en cuenta Estás dándonos Alguna pista Pero De a poquito Se va descubriendo Y se va viendo Con muchísima claridad Lo vemos nosotros Como simples ciudadanos Y sin conocer La información Que está dentro Del expediente Que todo esto Es una gran mentira Como bien puntualizaste Desde hace un momento En cuanto a que Bueno, echarle la culpa Al tema electoral Y etcétera Yo creo que no tenemos Que desesperar En ese sentido Porque se me ocurre Que va a haber Una segunda vuelta Otro tema Que a mí me gustaría Señalar Es que A diferencia Por allí De lo que se señaló Me parece que Los Este trámite De instrucción Este Este Período De Primera instancia Por decirlo así Va a durar Bastante poco tiempo No pienso Que dure Demasiado tiempo Pero va a durar Poco porque Saben que En este caso Respecto de otros Están Todas las pruebas Y están Las declaraciones Y están Los arrepentidos De verdad Digamos Que están aportando Elementos Que permiten Saltear un montón De pasos De aquellos Que Los casos Viejos Antiguos De corrupción Llevaban 14 15 años Bueno ahora Tenemos prácticamente Toda la prueba O gran parte De la prueba Ya incorporada A la causa Y aquello Que tenga que ver Con otros expedientes Será Derivado A otras causas Pero que esta causa No sé A mí se me ocurre Por allí En unos cuantos meses Y yo creo que Antes del año Va a estar elevada Se me ocurre Es un pensamiento mío A juicio Oral Dios quiera que sea así Y esto es un poco En base A mi experiencia personal Y otra cosa Que concuerdo 100% Con Nuestra invitada Ferreira Rubio De hoy Que es el tema De la plata O sea De perseguir El dinero Acá Estamos todavía Sin ningún tipo De entrenamiento En este sentido Creo que aquí Hay una mitad De culpa De la justicia Y otra mitad Del gobierno Nacional Actual O anterior Es decir El poder ejecutivo En no tener No contar Con herramientas Adecuadas Para hacer Esa tarea De seguimiento Al dinero Pero por una sola razón Porque no se lo han propuesto Salvo la UIF Que está funcionando Diría más o menos O razonablemente Bien En este país En ciertas causas En ciertos temas Y digamos Brindando información O comunicándose Con Otros Otras UIF Equivalentes De otros países Y eso Canalizándolo Hacia los Salvo Esa etapa Ese proceso No tenemos La impronta Necesaria Para perseguir El dinero Y hay una cosa Mucho más importante Y esto Aquí le quiero Dar el Digamos El premio O destacar La tarea Que en su momento Ha hecho A quien tenemos Aquí en la mesa Que es Alejandro Drukarov Que entre paréntesis Hoy Alejandro Ha publicado Un muy interesante Artículo En el diario Clarín Sobre esta temática Y sobre la problemática Actual De los cuadernos Y todo lo que trae Como consecuencia Que es la cuestión Del recupero De los activos No hace falta Demasiada Legislación Adicional Para que El Estado Nacional Por ejemplo A través de la Tesorería General De la Nación ¿No es cierto? Es así A través del Procurador Del Tesoro Nacional Exactamente Inste las causas Necesarias Como para Recuperar el dinero ¿Saben cuántos Casos Ha llevado A cabo Ha puesto En marcha En funcionamiento Este procurador Que más allá De la persona De quien se trata Que ni siquiera Recuerdo el nombre De quien se trata En este momento Me parece que Casi ninguno Porque paralelamente O más rápido Que este proceso Es tratar De recuperar El dinero Pero ¿Saben por qué? Porque La víscera Que más le molesta Y le duele A un criminal A un delincuente Llámese Empresario Llámese Funcionario Llámese Narcotraficante ¿Saben cuál es Justamente es El dinero Si uno le quita El dinero Y le quita Los bienes O todo lo que Ha adquirido Empresas O propiedades Inmuebles Etcétera Y uno se los puede Quitar en gran medida Bueno Yo creo que ahí Es donde podemos decir Empezamos a tener Algo de éxito Para que esto No vuelva a ocurrir En el futuro Y la otra Gran deuda ¿Cuál es? La ley de extinción De dominio Que no termina De salir Que no termina De salir Y que la herramienta Idónea Para complementar Alfredo agregaría Por ejemplo la causa Y vos decías muy bien El mundo entero Se ha dado cuenta Y esa es la tendencia Que lo que hay que hacer Es perseguir el dinero Porque el producto Si no es muy fácil Es cuestión de estar Preso un tiempo Y después salgo Y disfruto De lo que produce Con la corrupción Pero además En Argentina Nosotros tenemos A la justicia Y a los fiscales Trabajando con leyes De procedimiento Del siglo XIX En un contexto Donde el dinero Se mueve Al ritmo de un clic Entonces El juez Le manda El exhorto A la cancillería A la cancillería A la otra cancillería A la cancillería Al juez del país Que recibe Falta un dato Otra vez Todo esto Demoramos meses En conseguir La información Mientras el dinero Desaparece Porque lo transmito Muy fácil Y sumarle Las criptomonedas Y ya tenemos Un panorama En el que nosotros Estamos muy lejos De estar listos Para Para enfrentar El problema Y realmente Seguir la ruta Y conseguir La recuperación De los actos Igual vamos a aportar Una información Que ratifica Exactamente Lo que decía Alfredo Se ha suspendido La indagatoria Del empresario Aldo Rollo En la causa De los cuadernos Aldo Rollo Es uno de los empresarios Todo el mundo lo sabe Más grande De la Argentina Uno de los grandes empresarios De la obra pública Aldo Rollo La semana pasada Se quiso arrepentir Reconociendo Que había pagado aportes Al igual que Calcaterra Y tantos otros Dos, tres pesos Que di para la campaña En negro Esta historia Le dijeron Le dijeron Que eso no alcanzaba Esto es lo mismo Que el tribunal Le dijo Al empresario Chediac Y a Wagner Pero sobre todo A Chediac Diciéndole Lo que me estás diciendo No me sirve Ya lo tengo No es útil Y no sirve Rollo volvió A presentarse Pidió cambiar Su declaración Aparentemente Le han vuelto Por todo Trascendidos A decir Que no sirve Y pidió La postergación De la indagatoria A su abogado Para ver Qué es lo que va a declarar De manera que Como decía Alfredo Quizás empiezan Las segundas vueltas Y yo escribí En el mismo artículo Que vos mencionás Hoy en Clarín Que esas segundas vueltas Ponen en riesgo También a los empresarios El que no De su segunda vuelta A tiempo Puede verse Si el vendaval Ético Sigue azotando En la situación De que su acuerdo No valga O en la situación De que inclusive Encuadren La pena Del artículo 276 bis Del código penal Norma Introducida Por la ley Del arrepentido Que dice Que todo el que Mienta maliciosamente Tiene una pena Autónoma Porque es un delito Aparte De 4 a 10 años Así que Interesante Yo quería hacer Una pregunta Antes de que Porque en realidad Ahí su Inés Pero me parece Que es acorde Y antes de que Se vaya el tiempo Vos decías Los nuevos vientos En el mundo Y lo que avanza En el mundo Y en el mundo Hay también Una posición Bastante clara Sobre un tema En el que Transparencia Participó Debate que Acaba de terminar En una etapa En la Argentina Pero que sin duda Recién empieza Y seguirá Que es el tema Del aborto Si en realidad Si en realidad No participó Transparencia Si no participó Acá La gente De Poder Ciudadano Y creo que No lo hicieron Institucionalmente Si no a título Personal Yo particularmente Comparto Que lo que había Que hacer Era legalizar El aborto Pero es una Posición personal No de transparencia Transparencia No ha discutido Este tema Ni discute Este tipo de tema Trabajamos en género Por ejemplo En género y corrupción Y como la mujer Es una víctima especial En los casos de corrupción Porque la moneda de cambio En el caso de la mujer Puede llegar a ser El favor sexual Con las cosas Que no le pasa al hombre O porque la mujer Está más expuesta Es la cara Que primero choca Contra la pequeña corrupción La de todos los días Porque hay una Feminización De la pobreza Muy marcada En el mundo Por lo tanto Son las que necesitan Y sumado a eso Las tareas de cuidado Entonces la que va A pedir el subsidio La que va a pedir El lugar en la escuela La cama en el hospital Y demás Es la mujer Y entonces Está más expuesta A la corrupción Y en ese sentido Estamos trabajando Con un proyecto De Canadá En toda Latinoamérica Porque normalmente Ese tema Se enfocó Con la óptica De las mujeres Son menos corruptas Que los varones En los años 2000 Al principio De los 2000 Los organismos Internacionales Hicieron la siguiente Comparación Países que tienen Más mujeres En la cámara baja Vis a vis Países que están Mejor rankeados En el índice De percepción De corrupción De transparencia Obviamente Los países nórdicos Estupendo Entonces sacaron La conclusión De que poniendo Más mujeres En todos los lugares Se acababa la corrupción Y recomendaron eso Como política pública Pero sí Obviamente Y entonces Estamos luchando Desde hace mucho Para tratar De desmitificar Semejante cosa Absurdo Porque esa correlación No funciona en Latinoamérica Por decirte uno Tenemos Tenemos Exacto Tenemos países Con muchas mujeres Porque Argentina Fue pionera En el cupo Latinoamérica Ha sido pionera En paridad Empezando por Centroamérica Y bajando Entonces Tenemos muchas mujeres En el parlamento Tenemos presidentas Vicepresidentas Y demás Y tenemos corrupción Del tamaño Que quieras buscar Y tenemos dos países Chile y Uruguay Que tienen pocas mujeres En el parlamento Y que tienen Muy buenos Índices En materia de transparencia Entonces Esa correlación No funciona Porque no hay nada En nuestro ADN Que diga Que somos más éticas O más honestas Pero sí hay algo Que estudiar En materia de corrupción Que es La mujer como víctima De la corrupción Yo quisiera llevarte Delia Al tema de los controles En el intervalo Hay algo que no salió Al aire Y que me gustaría Ampliarlo un poquito Que es La coincidencia Que se dio Con la Estábamos hablando En ese momento Del tema De los aviones Del dinero De los aviones De lo que pasó En Calafate Etcétera Etcétera Y este De pronto A partir de allí Yo llegué A una clarísima Para mí Una clarísima Conclusión Que es La inexistencia O poco interés De que funcionen Los controles De todo tipo Empezando por Los organismos De control La fuerza Que se ha hecho Para que la Auditoría General de la Nación A pesar de que Lo tuvimos A Leandro Despu Y al frente Gracias a Dios Este Bueno Se hizo toda la fuerza Para desplazarlo Y los demás organismos Como la CIGEN Como Que se yo La WIFE En aquel momento Nada Ningún organismo Funcionaba Ni hablar De la FIB Con el famoso Ricardo Echegaray A la cabeza Y todos los organismos Aduanas Nada Funcionaba Todo estaba preparado Justamente para que No funcionara Y para debilitar Estos Mecanismos De control Y que En ese Debilitamiento Por supuesto A río revuelto Ganancia de pescadores Se han robado Absolutamente Todo Por todos los costados Y nada Era detectado ¿Qué pasa En el mundo? ¿Qué pasa Que se aconseja Sobre esa Sobre esa materia? ¿Cómo lo ves? Mira En organismos De control Hay Lo comentábamos Tres cosas esenciales Número uno La independencia Del que controla Respecto al controlado Eso es central Es central Si yo Acá son marido y mujer Acá han sido Marido y mujer O militante Política O lo que fuera Entonces Necesitamos independencia En todos los organismos De control Incluyo la justicia Que funciona Como el organismo Final de control Y sanción Segundo Recursos Yo siempre cuento Una anécdota En un país Centroamericano Fui a hacer una evaluación Del fiscal anticorrupción Me dijo Si la recibo En el Starbucks Del shopping Bueno Fui al Starbucks Y empecé a hacer La entrevista Y Le traían el teléfono Y el tipo atendía Con el inalámbrico Y a las dos horas Le digo Me llama la atención Doctor Que no me haya invitado A la oficina Ah Dice Quiere subir Es justo acá arriba Lo que pasa Es que no tengo teléfono No tengo internet No tengo secretaria Y trabajo con mi laptop Y el que tiene Acá tengo wifi El que tiene la franquicia De Starbucks Es un ciudadano Tan comprometido En la lucha Contra la corrupción Que le presta el lugar Ese señor No podía investigar Nada Obviamente Entonces Segundo elemento Recursos Humanos Presupuestarios Tecnológicos Hoy Para seguir el dinero Y el último elemento Capacidad Es decir La autoridad jurídica Necesaria En muchísimos países Ha costado mucho Por ejemplo Que el organismo De control Del financiamiento De la política Pueda acceder A registros bancarios O fiscales Porque le decían Secreto bancario Entonces Si vos no tenés Autoridad para eso No podés controlar Necesitas las tres cosas Y perdón Una cosa me ha jugado Laura Alonso En la oficina anticorrupción ¿Te deja tranquila? No por supuesto Todo el mundo sabe Yo la conozco a Laura Desde que empezó A trabajar en Poder Ciudadano Creo que sabe mucho Del tema Es una persona honesta Pero no puede ser La titular De la oficina anticorrupción Porque el propio lunes En un reportaje Que le han hecho O el domingo Dijo Porque mi jefe Muy bien Si ella reconoce Al presidente Como jefe No puede controlar No tiene independencia Lo siento Lo vengo diciendo Desde el 15 de diciembre Del 2015 Te tengo que interrumpir Porque nos quieren matar Como siempre En el final Adriana de Palermo Nos dice Todas las denuncias Quedan sin lugar En la medida Que la justicia Mira para otro lado Por distintas razones O como en el caso De Yarbide Comparte la corrupción Nuestros oyentes Están a full Le agradecemos muchísimo A Delia Desde ya Le vamos a pedir Que otras veces Nos venga a ilustrar Porque es muy Muy valioso Es muy interesante Un orgullo argentino Gracias por invitarme Un gusto Y nos vamos Hasta la semana que viene Le damos paso A Voces y Memorias Con Hernando Obre Hasta el martes A Voces